Pero él va de nuevo, está viendo moscas, ya la otra se la va a pío. Él va a volver para atrás, ahí viene el pescuezo. Dios mío, ese sí es tremendo animal. Ese que se paró con una vieja, una vespa, mirá. Ahí va preparándose. Ahí está, sigiloso. Yo no creo que él ve como la mosca, ¿eh? Esa mosca es muy grande, la que está de arriba. Esa es una avispa. Es una abeja, yo no creo que le meta mano a eso. Mira, ahí está mirando la avispa. No sabe en qué leo se va a meter. Uy, él está velando. Mira. Mira cómo va, se metió en el tubito para adentro. Él está velando la vela. Él está bien percibido allí, como dice yo, pacientemente. ¿Para qué no? Pacientemente espere. Mira, mira, ahí se está moviendo. Yo creo que él está pendiente a la avispa, no sé que la avispa lo va a picar. Sí, la avispa le sacan una de esas, va a ver las estrellas. Mira, mira cómo va suavecín y todo. Mira, mira, eso es increíble que se atreva a ver. Eso es increíble ver la avispa, que lo pique. Ponle pausa o la avispa se hizo para acá, ponle pausa. Yo estoy viendo los movimientos de él, porque sabe que está muy lejos. Él está viendo la avispita, pero la avispita está muy... Y las moscas se fueron. Hay moscas en el infuazo. Ahí viene de nuevo. Él se atreva a meter la mano a la moscada. Yo estoy metida dentro del infuazo. Yo estoy metida dentro del infuazo, yo voy a decir que es una de las moscas. Ay, Dios. Bueno, voy a poner pausa aquí, pero la avispa. Ah, con la voz. Me voy a ver, es que está en el infuazo. Oye, está dentro del infuazo la moscada. Ajá, por eso no te digo. Es que va a venir acá, va dentro del infuazo. Sí. Sí. Sí, también. Sí. 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 Ya la vipa se fue en el caje medio que ahora hay que... El que quiere tirar, pero sabe que se tira, es esa que se van a ir volando. Y las quiere coger... Bien cerca, le queda cerca el más. Y está en pausa él. Pero está bien fijo ahí. Ellos saben cuándo es el brinco. Están entre las dos. Hay como tres adentro. Ellos dicen, ahí está. Hay otra cuatro. Ahí está, mira cómo está fijándose. Un fallo de cálculo y ya se lo va. Elis está de espalda. De espalda me puedo tirar. Qué cosa, cómo son las estrategias de cazar para ella. Ellos están mirándola. No sé, qué cosa es. Están cerrando. Me empujana. No sé... No sé. Están cerrando. No sé. Están cerrando. Le pasaban por la boca. Esta es una en el tubo verde capaz de que se la la coja. Ah, está ahí al lado. No la ha visto, no la ha visto. Ahí la está viendo. Ahí la coja está en la boca. Ahí la tiene, ahí la tiene, ahí la tiene en la boca. Está en la orilla del vaso, ¿eh? Ah, se le fue. Ay, ay, ay. La zapajiva. En el final me está en el tubo, en el caso, y nada, ¿por qué bajé? Ah, se le fue. Se va a esconder el vaso de aire. La verdad que cazar no es fácil. No, la verdad que bendito. Se le va alambre a cualquier.